Éramos una generación diferente. Si me reventaban a mí, llegaba alguien más y lo reventaban también a ellos. Y si te decían, si te pegan, yo voy y también yo le pego. Y nos uníamos y éramos una familia y éramos uno solo. Entonces, y menciona lo de los amaños y tiene mucha razón, porque lo de los amaños no solo cortó una importante generación de jugadores, sino que condicionó a los del futuro. Y nosotros estamos esperando a que los de ahora hagan lo que hacía esa generación. Esa generación pudo haber tenido este error, que fue muy lamentable, pero esta generación, ellos dijeron incluso que lo vivieron, que quizás tenían mejores cosas que aquellas elecciones donde ellos tuvieron la oportunidad de dar. Es que era un equipazo. Y que no quisieron a lo mejor ganar la oportunidad de ir a un mundial, porque ya sabemos qué es lo que pasó. Ganaban cuando querían y perdían cuando querían también. Entonces, la generación esa de la eliminatoria de 2009, incluso tuve la oportunidad de relatarla, de seguir a la selección a Panamá, de seguir a la selección a Honduras. Recuerdo que jugamos en el estado de Rau Caru, de béisbol de Panamá, bajo una torrencial, torrencial aguacero. Y no se me voy a olvidar nunca porque lo hice vía terrestre, el viaje hasta Panamá. No les recomiendo que lo hagan vía terrestre. No, no lo hagan. Uy, no, si no lo hagan. No, no lo hagan. Yo también he hecho viaje con la selección por tierra a Costa Rica. No, ahí son 18 horas. Por eso te digo. Ya imagínate hasta Panamá. No, yo seguía a Panamá. Fueron 36 horas, se duerme una noche en el autobús. Entonces, fuimos, vimos a esa selección y nos decía, la verdad, esta selección tiene la capacidad para poder estar en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Y lamentablemente, quizás desde ese momento ya venía ese tema, pero no lo habíamos descubierto nosotros. Primero fue a nivel de equipos, acuérdate. Sí, primero fue a nivel de equipos, pero quizás mucho antes. En ese eliminatorio de 2009 todavía no sabíamos nada. No, no, no. Empezamos a entrarnos en 2013, pero venía 2011, 2012. De 2011. Pero ¿quién quita que en 2009 también pasara esa situación? Sí, algo pudo haber. Porque tenían la capacidad para ir, pero lamentablemente condicionó a las nuevas generaciones. Porque estamos esperando lo mismo de los Pachecos, que en paz descanse, como decía Orestes, de los Denizalas. De Cristian Castillo, perdón. De Cristian Castillo. Bueno, hasta el mismo Cristian Álvarez tenía un temperamento diferente.